esta bolsa de depósito pro micro wp tiene una capacidad de 4 litros tenemos dos materiales en esta bolsa tenemos el plástico tpu que es el cuerpo de esta bolsa y la tapa que está hecha en eva sobre la tapa también tenemos el sistema mole donde podemos instalar diferentes accesorios que le tenéis en la pestaña de accesorios para la apertura de la tapa tenemos un cierre magnético pero en el interior tenemos una cremallera termosellada para poder acceder al interior sobre la parte superior dentro de la tapa tenemos también esta cremallera para poder guardar pues algunos papeles etcétera esta bolsa en los laterales también tiene elementos reflectantes y mediante el sistema de acople al anillo podemos siempre configurar si queremos la bolsa más cerca al manillar o más cerca del pasajero el anillo pro y las bolsas de depósito pro ofrecen una gran facilidad que es a la hora de acoplar el anillo tiene un guiado magnético y el cierre mecánico y luego tirando de la correa liberamos la bolsa esta nueva pro micro wp se suma ya a la familia de bolsas impermeables que ya teníamos disponibles tenemos también un poco más grande que ésta con el mismo diseño pero simplemente un poco más alta tenemos la pro yukon wp con una capacidad de 6 litros dentro de esta bolsa también tenemos una franja que puede dividir los compartimentos de la bolsa la bolsa más grande impermeable para el anillo pro es ésta que es la pro city wp esta bolsa también tiene una curvatura especial para esas motos trae de esas motos bastante grandes y tiene dos bolsillos laterales estos dos bolsillos laterales disponen una copa magnético para evitar que el cierre la cremallera vaya bailando también en esta gama de bolsas de depósito impermeables tenemos estos dos modelos tenemos la pro cross wp con una capacidad de 5,5 litros y la pro enduro wp con una capacidad de 11 litros ambos de ellos se instalan a través de correas tenemos una correa superior y dos correas laterales que van fijadas a dos puntos del chasis de la moto en la parte de abajo tenemos esta pieza que sirve de base que es anti deslizante para evitar que la bolsa se vaya moviendo o que cause arañazos o desperfectos sobre la moto en el modelo más grande de estas bolsas sobre depósito impermeables tenemos la pro enduro wp esta bolsa ya tiene unos bolsillos laterales tenemos sellados para poder introducir cualquier cosa si estáis pensando en equipar vuestras motos con productos impermeables estad atentos que en los siguientes vídeos equiparemos nuestras motos con las bolsas dryback y sisback bolsas Gracias.